No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te dará Como una fiesta con tanto amor Felicidad se marchó Me marcho, yo sé por ti Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vienes cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si es muy bien a volver a ver Porque te di todo el amor que pude dar Te amo la flor Con tanto amor Me diste tú Si en mí no me marcho No sé por ti Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Música Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó, yo sé por ti No sé por ti Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele